hola hola mis amigos y amigas como es acá me encuentro ahora con jesús alberto y ahí está escogiendo unas bolitas de las que se hicieron con cemento porque él quiere decorar melas él ha pensado que pintando la puedo darle como un toque diferente al jardín le gusta verlo alegre así es que le voy a echar un spray para que el decor el tronco allí dice y hoy que le esté comprando más de diferentes colores para él esta es la lágrima de cristo está bien linda es una planta muy bonita de esta planta estoy pegando en unos pedazos de botella así es que vamos a estarlos ahí sembrando juntos en el blanco para que se vea súper bonito y ahora sí ahí va jesús alberto ya pintando las bolitas de color verde ya van a ver cómo la vamos a ir poniendo en el jardín para adornarlas y estar pintando de diferentes colores también hemos pensado pintar la grava con colores así alegres para estarse la poniendo en alguna maceta o sale echando en el jardín para que se vea súper bonito y como no tenemos de esas piedritas de colores entonces nosotros la vamos a hacer pintándolas con spray hoy me retiraba un poco de las plantas porque ahí leía un comentario no me decían que si pinto muy cerca las voy a quemar con la misma pintura así es que hoy estoy un poquito retirada ya casi va terminando alberto allí de pintarme dice que la puso en grupo para que se le hiciera más fácil porque una por una no iba a terminar luego así luz el día de ahora la maceta que hicimos que simula caerse que ya ahí la van a ver que ya no se mira porque la peluca ya me le creció bastante y se va regando así es que pero está súper bonita la planta de dragón una planta que me ha dado muchas flores tiene ya bastante de estar con su floración el pocito un reposito en tenía y la rosita pero que ya no se mira porque ya van toda regla dejó debajo así es que la voy a estar sacando del pozo y poniendo en otro lugar porque ahí ya ni suele pegar tengo una de pizza que la pegué en un yo le digo cascarón de coco pero que ya se está podriendo entonces yo la voy a sacar antes de que se me vaya a caer y se me arruinó la plantita aquí la estoy sacando ya de algunos de sus alambres se reventaron ya sólo uno prácticamente tiene ahí esta planta es muy bonita ahí la pueden ver que bien pequeñita y empezó con su floración y no es difícil pegarla aquí tiene ya sus flores en color rojo y allí van a ver cómo se va pudriendo ya el cajeroncito de coco así que ya tengo una maceta para ponerla ahí estas son plantas volgantes y totalmente de la sombra las que yo tengo una botella al espejo del sol pero será una unas dos horas cuando empieza a salir luego ya pura sombra es muy bonito este color de su hoja ahí la puse el mismo cajeron se lo voy a estar poniendo porque prácticamente está podrido esto le va a servir como abono a la planta yo prácticamente mis plantas sólo las abono con la basura podrida que de los árboles hojitas palitos que se pudren y eso es el abono que yo les aplico mis plantas y la tierra que sea una tierra bien sueltecita llena de basura para que la planta siempre esté bonita ahí están las bolitas pintadas y así nos ha quedado miren qué bonita sólo tengo que aplicarle un poquito de más tierra porque ya hace falta ahorita voy a poner por acá voy a seguir aquí mostrándoles un poco del jardín estas plantas son de las que traje miren las semillas que crecieron muchos los árboles allí los hoy si están todos ellos llenos de flores incluso hasta las plantas que no tenían flores que estaban por reventar las ya las abrieron como la visora ella está abriendo sus flores en la época del verano se ponen hay plantas que se ponen muy llenitas de flores todas ellas aquí también esté la glóxenia como nace porque cuando yo la traje la puse cerca del muro alguna de sus raíces creció allí y así es como fue naciendo por todo las piedritas fueron saliendo y todo eso allí hay glóxenia esta es una planta muy bonita de esta he pegado también varias solo que bueno me las piden y yo la doy esta zona glóxenia madres de estas para las que yo traje y la puse allí alguna de sus raíces regó en el muro verdad y allí han nacido esta es una planta muy bonita viene la época en que se va a llenar de flores es bien fácil pegarla porque también he pegado por sus ramitas solo que trato de cortarlas con raíz así es que así lucen algunas plantas este día a mí siempre me gusta darme un pequeño recorrido para verlas cómo están o si todo está bien aquí han de pegado blog signo esta la estoy pegando porque por ahí me dijeron yo quiero que me pegue lo señas y acá la tengo en la bolsa ya luego se va a estar yendo el jardín y el tulipán que hoy amaneció súper bello con su flor de este también este semilla porque la planta madre se ha seco pero me quedo la semilla aquí esta es la semilla en esta bolita tiene que echar muchísima semilla así es que está una planta muy bonita la begonia la he bajado porque estoy moviendo las plantas colgantes y ya topaba con la otra entonces la tengo acá la corona de cristo que tenía en los vasitos ya las estoy trasladando del lugar porque en los vasitos estaban con su floración y van a ver que ya las puse unas recetas no tan grandes porque como ellas son pequeñitas y estos también son que los he pegado no lo he comprado no que yo los he pegado solo compré uno y de ahí he ido sacando pedacitos de corona de cristo esta plantita me decían que echaba semilla que la boca de dragón pero yo no le he visto la semilla así es que estoy por cortar una de sus ramas y pegarla a ver si me pega por ramas así es que en eso ando buscando una ramita que no tenga flores y ahí lo realmente cristo que se va enredando está muy bonita es de diferente color ando en busca de otros colores no sé si ustedes han visto en otros colores así es que ahí están dejando sus comentarios porque lo quisiera en otros colores este corona de cristo sigue en los pedacitos de botella esta vegonia me gusta muchísimo el color que ha agarrado sus hojas no tiene flores pero sus hojas son bien graciosas tienen dos colores tienen ese colorcito gris y ha agarrado un color rosado esta vegonia la estuve pasando en el tronco ahí las tengo son las vegonias que venían bien maltratadas cuando fuimos al vivero pero ahora ya se están reponiendo ya están bonitas y aquí el área de mis vegonias y sigo pegando más vegonias porque una planta muy bonita este pedazo lo ven así sin plantas ahí tenía mucha planta relén con la sultana pero que creen que vino un cusco y me las quebró así es que hoy tengo que remodelar esa parte aquí tengo que yo lidiar hasta con los cuscos y las que están súper bonitas son las orquídeas entonces ya reventó todas sus flores casi que ya sólo dos botoncitos le vienen quedando ahí está súper bonita de su segunda vara floral estas tapaderitas yo las había guardado hay una cajilla están llenas de tierra hoy las he traído porque estás en la época del verano yo se las pongo por bajo a la maceta para que no haya para agarrar agua y la maceta tendrá no pasar tan reseca y eso le ayuda está ya lleva su segunda vara floral y ahí va abriendo la segunda varita min que bonita está ya con estas son tres varitas con la que trae ya y dos que nos ha echado acá ya en casa bueno ya se secaron la bolita entonces las estoy recogiendo para ir adornar algunas plantas ya les voy a mostrar cómo vas yo lo hemos pintado de un lado y así es como yo estoy pero les decía que es bonito hacerlas de muchos colores y ahorita si voy adornando algunas plantas que van quedando bien bonitas le puedo poner a eso como son verdes no muchos se le van a ver así es que voy a dejar uno por aquí a ésta y ahí le voy a ir poniendo de más colores también voy a estar haciendo de color de la grava aquí sigo adornando otros colores se nos dieran bien bonitos estos son siempre de la bolita de cemento que se han hecho ando adornando los troncos a ponerle algo otras plantas ya voy terminando de colocar todas las bolitas que se han pintado en color verde así es como la voy poniendo ya en el jardín esta poquito agarro pintura pero así es como se miran aquí en el tronco puse más una tortilla así que se ven muy bonitas y es una forma de decorar el jardín bien fácil porque sólo unas piedritas usted las puede pintar y ya cambiarle ahí la decoración a jardín ahora ya me quedo echándole tierra a la maceta porque hoy la estoy dejando terminada de una vez luego luego se me olvidó y ahí y ahí entonces no digo yo hoy voy a estar terminando las cosas para no dejarlas a medias así es como nos ha quedado nuestra epiz epizia una plantita muy bonita totalmente de la sombra estoy limpiando sus hojitas porque le cayó un poco de tierra bien amigos y amigos así es como les he andado compartiendo algunas de las plantas como le pusimos un poco de adorno siempre la epizia muchas gracias como siempre por su apoyo bendiciones a cada uno de ustedes y su familia adiós no 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 Gracias por ver el video.